Buenas tardes mi gente, este video es para el gobierno, para que nos ayuden, nos apoyen, no se si han visto, pero nos están matando, nos están matando mi gente, y nosotros pedimos al gobierno un trato justo, un trato digno, ya la gente ya nos espanta como antes, ya uno sale a robar y pinche gente ya trae dos celulares, el chido y un pinche chicharrón, y nos dan el chicharrón, uno ya trabaja sobre pedido mi gente, no se pasen de listos, ya uno llega a desembolsar lo que se chingoye y salen los nokias con la lamparita, ya no podemos seguir así, ahora nosotros no tenemos ni seguro ni prestaciones, y nos andan dando en la madre, ahí tenemos que llegar a curarnos con los pinches chipotes, con agua, con sal, y con remedios caseros, porque ni pa'l pinche seguro nos da el gobierno, solamente pedimos seguridad para trabajar mi gente, porque ya no puedo esto seguir así, ahora ya el ratero sale con miedo, ahora el ratero ya sale a robar con miedo, esto no puede seguir así gente, espero y le llegue al gobierno y nos apoye, eso era todo banda, gracias.